En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Estaba confundido de que era la cinco y media, ¿no? Muy bien, muy buenas noches, amigos y amigas. ¿Qué tal? Un gusto saludarles a través de la plataforma de Facebook y también de YouTube y, claro, a quienes también nos acompañan todos los días en el programa Tropifar ecuatoriana a través de 92.5 WG Milenio. Un gusto como todos los días, especialmente las noches, estamos acá para conversar, conocer un poquito más de cada uno de nuestros grandes invitados que tenemos acá en el espacio escenario a través del medio digital. Mis queridos amigos, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, por cierto, Raíces Lojana, y bueno, ya mismo vamos a conocerlo en vivo y en directo. Hasta mientras vamos a invitarlo a nuestro compañero Ramiro Narváez, quien ya está también desde casa listo para conversar, conocer un poquito más de nuestro invitado. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a quienes nos ven, a quienes nos escuchan en día a día a través de este programa aquí en escenario donde desfilan sobre todo los artistas, la gente emprendedora, quienes aman lo que hacen. En esta ocasión también hemos invitado a un músico muy importante de nuestra provincia, bueno, que ha dejado en alto, está dejando en alto pues el nombre del Ecuador, inclusive porque ha viajado de diferentes partes también del mundo. Así que queremos dar la cordial bienvenida con todo el gusto y con todo lo que se merece a René José Paladines, que está aquí con nosotros en escenario. Bienvenido, René. Muchas gracias. Qué gran bienvenida. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias, Ramiro. Gracias, Leonardo. Los saludos desde la ciudad de Quito. Les envío un abrazo grandísimo, extrañando mucho la hermosa tierra de Catamayo, tierra de limón, tierra de caña. Tierra de mucho calor y donde incluso hasta he compuesto algunas canciones, ¿no? También recién con Catilia grabamos un video del tema Hawái y es un gusto que toda la gente de Catamayo nos escuche. Recuerdo que los shows en Catamayo han sido muy, muy, muy buenos. Tengo recuerdos memorables. Recuerdo una reina de Catamayo. Fue una niña hermosa y las mujeres de Catamayo. Muy contento de estar hablando para todos ustedes. René José. Seguramente tienes muchísimas vivencias, anécdotas, experiencias durante todo este trayecto de vida, de recorrido. ¿Cuántos años dentro de la música, René José? A ver, ya sería, bueno, es que hay una parte formal y una parte informal, pero desde que estoy en la música ya son 11 años, 11 años que estoy en la música. Empecé cuando tenía 20 y han sido 11 años muy bonitos. Creo que la música te da todo lo que vos le das, te lo devuelve multiplicado. Y me encanta ser un siervo de la música, ser un obrero. Me gusta esa palabra, un obrero de la música, un siervo de la música. Y es que cuando tú tienes ese arte, ese don, y le pones la pasión, todo fluye, todo funciona muy bien. Y mira que a temprana edad has empezado y me imagino que tuviste también o tienes raíces también de músicos. Háblame de esas raíces, tu familia, tu papá. Sí, bueno, yo siento que la música ha estado en mis ancestros desde siempre. Mi bisabuelo era un tipo muy bohemio. Mi abuelo tocaba la guitarra y te hace armonías. O sea, no solo canta por cantar, sino te hace armonías. Mi papá, pues, es de Castelleya, el fundador. Y creo que la música ha estado rodeada en mi vida y lo que yo he visto de la música ha sido siempre cosas chéveres. Y he decidido seguir por el camino. Y sí, es una pasión. Yo creo que la pasión es la gasolina, ¿no? Uno puede ir ahí, a pesar de las circunstancias, si uno le apasiona las cosas, las cosas se van dando, se van abriendo las puertas. ¿Recuerdas cuando eras niño aún y ya cantabas por ahí, hacías alguna travesura musical, algo que ya te iba dando como esa perspectiva de lo que a futuro venía con la música? Ajá. A ver, es como que yo hacía lo que se podía, ¿no? Entonces, sí, tuve una época de ocho años que fui parte de un coro. Pero nunca destaqué. En realidad era más, como que tenía buen oído. Y de ahí fue como que la música me alejé. De ahí mi papá creó Castelleya. Y también era como que muy diferente para mí mi relación con la música. Era como que el trabajo de mi papá. Es en Buenos Aires que yo voy a estudiar producción musical porque yo quería ser sonidista. Donde me doy cuenta que estoy muy conectado con la música mediante el canto. Y comienzo a cantar. Y comienzo a cantar en una iglesia. Y sucedió. Yo no pensaba ser un cantante. O sea, siempre me pareció chévere la idea de ser cantante. Pero nunca pensé que realmente iba a ser un cantante. Entonces, a los 20 años es como que digo, a ver, o sea, si cantara y a la gente no le gustara como que turro. Pero canto y a la gente le gusta. Me dicen que siga cantando. Y es como que, bueno, bacán. Entonces, me esforcé, me eduqué. Y aquí estamos, viviendo de la música. ¿Y cómo fue esa experiencia allá en esa tierra lejana donde fuiste justamente a formarte, a aprender lo que es música? Y también esa experiencia que dices que tuviste que cantar para una iglesia. ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, es como que al asistir a una iglesia yo me reconcilio con muchas heridas que tenía, ¿no? Y Jesús me ayuda en ese camino de darme cuenta de que hay muchas cosas que tenía que aceptar, que dolían, pero que uno puede hacer cosas buenas, ¿no? Con eso y fue como que cantar, hacer música. Y también sin saber mucho me puse a componer y a la gente le gustaba lo que componía. Te vine a Catleya, me puse a producir a Catleya. Y en eso de que producí a Catleya lancé unas canciones, me gustaron las canciones. Después como solistas aquí otras canciones. Y nada, pues así paso haciendo música, cantando y aparte soy parte de otros proyectos. Cosa que me da mucha felicidad y que me motiva a seguir día a día mejorando. Háblanos de esos primeros tiempos de Catleya, de esa familia de músicos, de lo que tu padre, también tu sueño, el sueño de tu padre que lo llevó adelante y donde tú también aportaste de manera importantísima. Los primeros tiempos de esta orquesta. Bueno, cuando Catleya empieza yo era un niño. Y yo para quien le agradezco mucho a mis papás, me dieron una infancia muy feliz. Cuando yo tenía 12 años me fui a vivir a Loja con mis abuelos. Vivimos dos años con mis abuelos en Loja. Mientras mis papás estaban como que armando las bases de Catleya. Como que ya se estabilizó Catleya y nos llevaron de nuevo a Quito. En lo que volvimos a Quito, pues ya mi papá y mi mamá estaban súper enfocados en Catleya. Y nosotros vivimos una época muy linda, muy, muy, muy bonita. Pero para mí la música no era muy, muy importante. Mi papá sabiamente me dijo que si es que yo quería ganarme unos dolaritos por ahí, le ayudé ahí con algunas cosas en Catleya. Entonces empecé cargando cajas, ayudando con los cables, siendo asistente. Y conocí sonidistas. Conocí sonidistas que hacían pasantías en Catleya. Y era súper chévere porque era como que yo les preguntaba, me ayudaban, me enseñaban. Y me encantó ese mundo de las consolas. Ese mundo de ser sonidista en vivo para mí es otra pasión que yo tengo. A mí me encanta, me encanta y lo disfruto. Y eso fue como que empezó primero. Entonces me fui yo a Argentina porque yo quería estudiar algo relacionado al sonido. Y allá también ya ocurrió que en cambio se dio que me encontré con el canto y se fusionó el canto con la producción. Ah, pues qué bien. Una importante combinación. ¿Y cuáles son, recuerdas esos momentos, esas primeras canciones quizá de Catleya que ponía en movimiento a la gente? ¿Qué recuerdas de eso? Con Catleya, yo ingreso a Catleya y ya tenía mi papá, había lanzado sus propios temas, había hecho reversiones. Que si uno dice covers suena feo porque no son covers, son reversiones. O sea, Luis Miguel, Américo, Marc Anthony, todo el mundo hace reversiones y no está mal, sino que la satanizan con el tema cover. Entonces Catleya ya tenía su camino, ya había hecho mucha música propia, inédita, reversiones. Y yo llegué como que mi papá me dio mucho la confianza y puse a meter temas como Dime Cómo Hago, que fue una bachata que sonó fuerte. Y después de eso ya agarró confianza y sacamos Bailemos, Óyelo, Vete. Y ya pues nos disparamos. Bailemos fue un tema que nos hizo girar un montón. Tuvimos muchos shows gracias a ese tema y eso nos motivó a seguir sacando música, ¿no? ¿Y qué decirle a los integrantes en ese momento fuerte, importante de Catleya? En esa época estaba Mauro Lozano, Lojano, Crisé, que es de acá de Quito. En esa época también estaba este Amben Alcázar, de acá de Quito, que coincidencialmente con él fuimos a vivir en Argentina. Pasaron muchas personas. Patricio Jaramillo, que todavía sigue siendo miembro. Hay muchas personas que todavía siguen siendo miembros, ¿no? Y obviamente el equipo que a veces no se ve en la tarima, pero que ha sido mi mamá, mi hermana, ahora mi hermano. Ha sido un equipo fuerte. Tenemos un equipo técnico de cuatro personas, que incluye a la persona del camión, a las personas del staff, que ellos nunca salen en las fotos porque no es su rol, pero que es un equipo que también hace a Catleya. Y entonces sí es como que hay una base ya que tiene siquiera sus 15 años de formación. Somos un grupo grande que ya vamos trabajando 15 años juntos, que ha permitido que Catleya se mantenga, ¿no? Y más ahora que se puso difícil con lo de la pandemia. Claro, y precisamente te iba a preguntar en este tiempo, ¿qué ha pasado, qué está pasando con Catleya, la orquesta? ¿Cómo se está manejando a fin de no perder vigencia, de mantenerse siempre ahí con el público? Hemos grabado muchísimo, 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 pero creemos que es un momento en el cual la gente debe estar viendo para adentro, ¿no? Sabemos que nuestro momento llegará y cuando sea un momento de alegría, de festejo, ahí vamos a sacar todo ese arsenal de música que estamos trabajando día a día. Pero no queremos ser bizarros y no queremos llegar en el momento que tenemos que llegar. Por supuesto. Y yo creo que ahorita es un momento para que la gente esté en un proceso de cambio, ¿no? En un proceso de devolución porque la situación cambió, se dice que hay una nueva normalidad y la hay. Entonces como que no queremos ser inoportunos. Llegará el momento en que venga mucha música. Por ahí lanzamos lo de Hawaii, pero fue por una cuestión más de porque el tema nos lo pidió. Se dio una cuestión, estuvimos en Catamayo, gustó el tema. Fue como que ya, pues grabamos el tema. Pero ahorita estamos produciendo y produciendo a diario, trabajando todos los días por sacar cosas con Catleyas, con René José, con The Black Monkey. Se viene una coproducción con El Sueño y algunos proyectos que estamos ahí trabajando musicalmente. Muy bien, muy bien. Estamos con René acá en nuestro programa. Gracias por estarnos viendo en todo el mundo en este momento que nos están siguiendo a través de este espacio. Vamos, René, un momentito a hacer una pausa para saludar a nuestros auspiciantes y volvemos para hacer música porque sabemos que estás acompañado con esa guitarra que te acompaña, que siempre va de tu mano. Así que volvemos enseguida para seguir con este diálogo junto a René José. Vamos a la pausa. Gracias. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuh. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja. Con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja. Con cooperativa de transportes La Vega. Llámanos. Dos seis siete siete quinientos quince. Cero nueve noventa. Cero tres treinta y siete cincuenta y tres. Atención. Las veinticuatro horas. Dirección. Veinticuatro de mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales. WhatsApp y Facebook. Con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al cero nueve noventa y dos sesenta y ocho setenta y ocho veintiuno. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995 64 94 88. Al 2677 906. Al 2676 983. Contamos con las medidas de bioseguridad. Para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. No te podemos escuchar, Ramiro. No sé, algún inconveniente con el audio. Sí, sí. Bueno, por ahí. Sí, ahí estamos. Bueno, acá estamos haciendo algunas maniobras para poder terminar con esta propuesta de la música, de presentar a nuestros artistas, a estos grandes talentos que, bueno, durante estos días han estado desfilando acá en nuestro programa. Y en esta ocasión no podía ser la excepción, también pese a la situación tecnológica. Sin embargo, aquí estamos. De regreso, queridos amigos, para seguir conversando y más que todo ya escuchando el trabajo de este gran artista ecuatoriano, compositor, productor ecuatoriano, René José Paladines. Vamos entonces a nuevamente darle la bienvenida, luego de un descanso, aunque no fue descanso, porque estuvieran entrenando, calentando más bien motores, porque nos van a regalar algo de su música, de su gran paquete de música que tienes, René Paladines. Ahora estás también acompañado con Alfred ahí, también seguramente es alguien importante también para tu vida, en tu vida musical, René. Sí, estamos trabajando unas cosas con 333 y vine acá a su oficina y, bueno, ya nos cogió un poquito el tiempo y le dije a Ñaño, puedo hacer la entrevista desde acá y, bueno, aquí está con todos los juguetes, sacó la guitarra. Y pues qué bien, qué bien, qué bien. Tiene su proyecto, que los invito a que en algún momento lo escuchen. Tenemos un proyecto en conjunto y, aparte, estamos en 333, entonces como que estamos en diferentes lugares. Nos vemos hace mucho, aquí es la sala donde alguna vez yo también viví. Bueno, es muy bonito cantarles esto. Y quiero cantar de Tez, morena, canelita, con ojos verdes, me pidió una foto y dije, wow, aquí realmente son unas muñequitas morenas. Y quiero iniciar con una canción que fue escrita en Catamayo y Loja, ¿no? Entre Catamayo y Loja fue escrita esta canción por Renan Sotomayor. Ah, no, esta canción fue escrita por Camilo, por, sí, el señor Bustos, perdón. Pero tiene algo de connotación con Loja, Catamayo y todo el cañabero. Por supuesto que sí, es un himno prácticamente de Loja. Vamos a ir, René. Muñequita, tu nombre es silencio, tu boca chiquita, la lleno de esa, princesita. Muñequita, nadando ya te entiendo, perfecto moreno, yo te quiero amar. Y angelito, me manda en tu ausencia, me quiere en tu olvido. No puedo vivir si no estás, y esperando, me digan tus cosas despacito al oído. Te voy a cantar, te voy a cantar, te voy a cantar, te voy a cantar. Cuando veo, danzando a la rosa, con música al viento, su voz eres tú. Y si escucho, asomando al día, al río cantando, su voz eres tú. Y angelito, me manda en tu ausencia, me quiere en tu olvido. No puedo vivir si no estás, y esperando, me digan tus cosas despacito al oído. Te voy a cantar. Muchas gracias. Hermosísima canción, prácticamente un himno acá en Los Lojanos. Nos decías que esa canción la cantaste motivado por alguien que conociste acá en Catamayo. Yo quiero preguntarte... La escribí a las dos de la mañana. Estamos grabando un episodio de un programa mío de YouTube. Se llama El Viendo de la Música. Y es un programa en el cual muestro las aventuras y los desventuras que vivimos los músicos. Está próximo a salir, y espero que lo vean. ¿Cómo sacar el recuerdo de mi mente y mis pensamientos? Son las dos y no puedo dormir. ¿Cómo sacar de mi mente? Siempre tú estás presente. Viste tú mi mayor ilusión. ¿Cómo hago para explicarle al mundo que ahora estás ausente? Si éramos tan felices los dos, y así yo me repregunté. Dime cómo hago, si al verte entiendo todo, si al hablarte no me siento solo, si solo muero yo, por besarte otra vez. Si solo muero yo, por besarte otra vez. Otra vez. Ahora ya ha pasado tiempo Tu amor se ha ido yendo De una manera que no pueda entender ¿Cómo hago para explicarle al mundo Que ahora estás ausente? Si éramos tan felices los dos Te ha sido de repente Dime cómo hago Si al verte te he levantado Si al hablar de lo que siento solo Si solo veo yo Por besarte otra vez Y dime cómo hago Si al verte te he vivido Si al tocarte ya no siento frío Si solo muero yo Por tenerte otra vez Por otra vez Ahí nuestro aplauso para René José Paradines en esa noche cantándonos Bueno, regalándonos un poquito de su arte, de su talento Para todos sus amigos que lo están viendo en este preciso instante René, háblanos brevemente un poquito más de este colectivo que nos estabas mencionando ¿Qué es lo que tienes a nivel nacional y en qué consiste prácticamente? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las actividades puntuales que tienen? 333 Perfecto 333 se fundó la ciudad de Loja Yo visito la ciudad de Loja por unas cuestiones personales Y bueno, en el camino resulta que me uno con algunos artistas de algunas partes del mundo No solo de Loja Y realizamos una fiesta en la cual yo me lanzaba como solista Pero a la vez era una muestra de mucha arte De ahí se hicieron varias conexiones Se unieron varias personas Y 333 tiene vida hasta el día de hoy, desde el 2017 Y estamos trabajando en estos aspectos Salimos favorecidos por el Ministerio de Cultura En el proyecto Emerge 2020 En el cual nos financiaron 5 episodios de Locos que Inspiran Trabajamos para marcas como Risco Mar Como Holisticarte Como La Catalina Como Medicina para la Cabeza Y también estamos en el desarrollo de proyectos musicales Estamos dando abasto a la carrera de Alfred 333 también ha sido la oficiante de la carrera de René José Ha sido asesora de Ecateleya En la actualidad también estamos brindando asesoría a Organización X Una banda argentina Y bueno, y crece, ¿no? También ahora somos soporte del dueño Y así producimos, promovemos y hacemos cosas En función de que el arte ecuatoriano El arte del mundo se potencie, ¿no? Nuestro problema es que la unión entre locos Construye un mundo mejor Y nos unimos entre locos buenos No esos locos que creen que puede ser mejor y que lo hacemos Así es, así es, René Dicen que de artistas y de locos todos tenemos un poquito Y pues bueno, yo creo que sobre todo pues de artistas Acá en Loja pues sobra muchísimo talento Casi pues ya en el cierre de esta entrevista Mi estimado René Sabemos que tienes también una reciente producción Quizás nos quieras contar de ese tema O de esos temas que tienes Y cómo nacieron también Sí, bueno, en la actualidad estoy promocionando un EP Que fue como que el proceso de trabajo que tuve Antes de la pandemia Y es, hay cuatro temas Está El ritmo del mar Está Venus Está Nueva Real y Adicto Que bueno, que fue una etapa de producción con otros productores En la cual aprendí muchísimo Me di cuenta de muchas cosas También Darme cuenta de la responsabilidad Que conlleva lanzar un tema Fue muy bueno Porque no es que tenga un tema bonito No tengo el tema, el video bonito Sino que lleva una parte judicial Una parte de papeleo Una parte burocrática Y que hay que desarrollarla Entonces como que con esos cuatro temas Junto a 333 Fue una prueba de lo que podemos hacer Y a partir de ahora viene ya Como que la parte más ambiciosa de René José Y estamos muy contentos Porque estos cuatro temas están buenísimos El ritmo del mar ya estuvo top en algunas radios Y espero que también tu radio les esté Y a Adicto que es el más reciente Que nos ha dado muy buenos comentarios Muy buenos comentarios Bueno y aparte de estas canciones que escuchamos ahora Que de corte romántico Bueno, otro tipo de género O en qué géneros tú pues Haces la música Me desarrollo con la bendición de Dios En muchos, en muchos, en muchos proyectos Soy también miembro de la organización X De una banda argentina de cumbia Tengo mi proyecto que es René José Que es un proyecto pop Estoy en Cattleya Estamos trabajando en un proyecto De rock fusion Que tiene un poquito de new metal Con sonidos urbanos También voy a hacer unos temas con Claudens Y he desarrollado full for cosas He hecho baladas, he hecho bachatas He hecho merengue, he hecho salsa Yo creo que eso es lo bonito del arte Que es muy diverso y que te da diferentes opciones Y las opciones son casi infinitas ¿Alguna experiencia, alguna anécdota Más bien que te haya sucedido Durante todos estos años de carrera artística En tus presentaciones Algo que quieras contarnos Algo que a mí me parece muy bonito del artista Es que a él, él no paga por ir a un lugar Sino que le pagan porque vaya Y creo que lo más bonito es conocer lugares He estado en Dominicana, en Uruguay, en Argentina En Colombia, en Estados Unidos Y que todos los lugares hayan sido por la música Que la música los haya escuchado Y que encima vaya y cante Son como que cosas bendecidas No todos pueden vivir Grato con Dios Porque es como que qué bacán Qué bacán poder hacer eso Y seguir haciéndolo Y que la gente apoye Y que no haya pandemia Que nos limite a seguir haciendo lo que más nos gusta Si volvieras a nacer ¿Volverías a ser músico? Siempre, siempre Siempre Me hubiera metido más al fútbol también Pero bueno Ya Y tu mayor inspiración Tu motor de vida Lo que te lleva Te impulsa hacia adelante La familia Los que están en las buenas y en las malas Los que te dan una sorpresa sincera Los que A pesar de todo De tus errores Están Los amigos Y también Por el mismo lugar En que nací ¿No? Estoy bendecido De habernos quedado en Ecuador Y eso también A uno le motiva Que el resto del mundo Conozca De este pedacito del cielo ¿No? Donde Hay mango Naranjas Las mejores frutas Donde Si no nos gusta algo Lo sacamos Y Un lugar muy bonito ¿No? Un lugar donde No nos falta nada Y que Me gusta mucho Que el mundo conozca ¿No? De Ecuador Y de eso Finalmente ¿Qué les quieres decir? ¿O qué mensaje Les quieres dejar A la gente que te sigue? A quienes te están viendo ahora Quizá A tus amigos Aquellos que a lo mejor También te traicionaron En algún momento Bueno ¿Qué mensaje quieres dejarle Al mundo? Nada Que Cada quien siembra Y cosecha ¿No? Que en esta vida Todo Todo da frutos Y que Esperamos siempre Dar lo mejor Viene mucha música Espero contar con su apoyo Con el de ustedes Gracias 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 Y que Nos tengan Es un momento De De sentimientos A flor de piel ¿No? Porque Cuando lloren Cuando bailen Cuando griten Que bacán Poder estar Acompañando Con nuestra música Eso es lo que Te anhelo Y Y que Nada Nos sigan en nuestras redes sociales Reden José Music Alfred Pires Photo Alfred Pires Photo Y Y que estén pendientes De lo que viene Desarrollemos Más allá de música Desarrollamos Conceptos Desarrollamos Productos Audiovisuales Y con todo esto Queremos hacer De este mundo global Así que Nada Contento Muchísimas gracias Gracias René Paladines Por habernos acompañado En medio de Bueno Toda esta situación Que estamos viviendo Pues también Esa presencia tuya La música que haces Que inspira Que motiva Que tiene un recuerdo bonito También como que nos anima En esos tiempos difíciles Gracias por Por estar aquí con nosotros Por habernos acompañado Junto a tu amigo también Alfred Alfred Pires Que lo pudimos también Conocer un poquito Ahora Quizá en otro momento También podamos Conocerlo De más cerca Y pues bueno Muchas gracias Que sigas adelante Cosechando muchos éxitos De todo corazón Bendiciones 333 Gracias a ustedes amigos Por habernos seguido En este programa En esta ocasión Mañana les invitamos También tendremos Otro invitado A las 18 horas Con 35 minutos Que la pasen Muy bien Esto fue Escenario Rostros Que dejan rastros Pero has visto Cómo está Paco Está guapísimo Sí Me contó Que se hizo Un tratamiento De ortodoncia En Clínica Dental San Francisco Y no ves Y no ves que sonrisa Tiene Míralo Si cada día Va con una amiga nueva Se come el mundo Clínica Dental San Francisco Doctores María Tapia López Y Francisco Salazar Bermúdez Odontólogos Ortodoncistas A su servicio Estética Dental Diagnóstico con cámara Intraoral Radiología Digital Y lo último En tecnología Sistema de brackets Damon Kuh Profesionales De gran trayectoria Y equipamiento moderno Para un tratamiento Odontológico integral Loja Sucre 0435 Entre Inbabura Y Quito Catamayo Bolívar Entre 24 de Mayo Y Avenida Catamayo Teléfono 2-678-359-0999-10-0888 Muéstrame tu sonrisa Y te diré ¿Quién te cuida? Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega Una empresa con proyección Y experiencia En el traslado de pasajeros Ofrecemos a nuestros clientes Un servicio de camionetas Con las más estrictas medidas De bioseguridad Y todo lo necesario Para lograr La confianza y tranquilidad De los usuarios Contamos con modernas unidades Servicio a domicilio Rapidez Y trato personalizado Viaja Con Cooperativa de Transportes La Vega Llámanos 2677-515-0990-03-3753 Atención Las 24 horas Dirección 24 de Mayo Y Eugenio Espejo Esquina Contacta por nuestras redes sociales Whatsapp y Facebook Con atención inmediata Garantizando Responsabilidad Seriedad Y un trato amable Cooperativa de Transportes Mixto La Vega Escatamayo Los muebles de su casa Oficina O vehículo Necesitan un cambio de look Visite Muebles Edu Tapicería Expertos en tapizado Retapizado Capitoneado Y lacado Fabricamos muebles Bajo pedido Disponemos tapices Y esponjas En toda medida Además Te ofrecemos El forrado de botones Seriedad Y garantía En nuestro trabajo Porque usamos Materiales importados De primera calidad Muebles Edu Tapicería Comuníquese Al 0992-6878-21 A las órdenes En Catamayo Olmedo Entre primero de mayo Y diez de agosto Cansado de tener Un internet Muy lento Mejor pásate A Intercom La mejor velocidad De internet Por fibra óptica Que actualmente Es el medio De comunicación Más rápido En el mundo Gracias a ellas Podemos lograr Transmisión De datos De alta velocidad Mejor calidad De video Y sonido Wifi Para más dispositivos Pásate a la fibra óptica Por Intercom Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo Y Eugenio Espejo Y nuestras sucursales En Chaguarpan Vaya al amor Intercom El internet más rápido De toda la provincia Consultorios Médicos Martínez Laboratorio Clínico Licenciada Silvana Martínez Llámenos y agende su cita Al 0995-6494-88 Al 2677-906 Al 2676-983 Contamos con las medidas De bioseguridad Para cuidar tu salud Visítanos en la ciudad De Catamayo Calles 24 de Mayo Y Juan Montalvo Vía Cariamanga Consultorios Médicos Martínez A la vanguardia De tu salud Aquí se cierra el telón Volveremos con más invitados Y nuevas experiencias En nuestra próxima función Escenario Rostros que dejan rastros